El Mañana Informa presenta Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el ángel del aire. Analicemos el video. Primero que nada le damos las gracias a Dimensión Macabra por el uso del material. En este restaurante se observa todo el movimiento temprano y ya más tarde solamente quedan dos comensales y el personal del restaurante que se encuentra haciendo la limpieza del otro lado de la barra. Vea usted esto, la silla de atrás de esa persona. Vea usted cómo se tambalea una y otra vez hasta que se cae. Ahí. Se sacan totalmente de balance. Dicen, ¿qué está pasando? Vamos a averiguar. Pero fíjese usted atrás de estas dos personas aparece algo, llámele usted fantasma, duende, broma, una edición de mal gusto. Vea usted ahí. Y sale por la puerta. ¿Sí lo vio? Tremendo, ¿verdad? Estas imágenes fueron captadas en Singapur. Él está como explicando, no, mira, mejor nos vamos. Con permiso, ahí te quedas. Veámoslo nuevamente. Ahí, atrás. ¿Qué es eso? Deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué es lo que acabas de ver? Duende, fantasma, broma. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Usted, usted tiene la última palabra. Sus comentarios aquí abajo. Sus likes, sus suscripciones. Eso es mi amigo, mi amiga. Eso lo valoramos muy en lo alto. Esto es Flash Informativo. Arrojo vivo. Te hace falta ver más Flash. Te hace falta ver más Flash. Ay, güey. Somos Flash Informativo. El Mañana Informa presentó Flash Informativo. Arrojo vivo. Con José Ángel Castro, el ángel del aire. Flash Informativo.